De la cabeza picada a la picada cordobesa. 30% de ahorro los viernes en gastronomía. Lo mejor está en Córdoba. Este verano voy con cordobesa. Más info en bancor.com.ar Hoy les propongo ir al Hospital Nacional de Clínicas, pero no como pacientes. Vamos a conocer los museos y una biblioteca que alberga este hospital. Comenzamos por el Museo en Ciencias de la Salud, que posee varias salas. Una de ellas recuerda los aportes fundantes a la cirugía del doctor Pablo Mirisi, instrumental médico que perteneció a cirujanos relevantes, mobiliario, numismática. También el primer libro de registro de pacientes, muy revelador de la época porque se indica edad, trabajo y nacionalidad. Ese primer paciente del Clínicas fue un español de 48 años, labrador, que consultó por problemas en sus ojos. El famoso pintor Guido Buffo realizaba los dibujos de partes del cuerpo humano para que estudiaran los jóvenes de medicina. Entre los tesoros que resguarda este lugar destacan unas primeras lentes de contacto importadas desde Nueva York por el doctor Albarenque y antiguos maletines que usaban las parteras. También el equipamiento de los urólogos. Se recuerda a profesores que marcaron el inicio de la medicina moderna en nuestro país, como docentes y también por su trato con los pacientes. Pedro Vela, urólogo. Ernesto Romagosa. Humberto Dionisi. Manuel Vallas Carabajal. Juan Martín Allende. Y también la primera y única mujer egresada de la Facultad de Ciencias Médicas en 1909, Margarita Satskin. Una rareza. Hoy, las mujeres representan el 73% de los inscriptos en la Facultad de Ciencias Médicas. Cifra que no decrece y es tendencia. En los fondos del Clínicas y más cerca del río, está el Museo Pedro Ara. Pedro Ara. Recuerda al médico español que se hizo famoso en el mundo por su técnica para embalsamar y porque embalsamó el cadáver de Eva Perón. Pedro Ara también dio clases en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba. Posee más de 1.200 preparaciones anatómicas y lo visitan estudiantes de medicina y secundarios. Les aviso, el Museo Pedro Ara no es apto para gente impresionable. Entre sus colecciones están todos los aparatos del cuerpo humano, huesos y una cabeza humana embalsamada por el propio Ara. Hoy, estos museos no están habilitados al público en razón de la pandemia. Se espera que pronto vuelvan a recibir visitantes. Soy Rebeca Bortoleto y te propongo ser turista en mi ciudad.